El candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que, de ganar las elecciones, pondrá fin a la corrupción sindical y terminará con los líderes charros como Carlos Romero de Champs, dirigente del sindicato petrolero. Entrevistado luego de encabezar un mitin en Texcoco, el aspirante se negó, sin embargo, que a decir si meterá a la cárcel a quien ha sido acusado de actos de corrupción y que hoy se construye una mansión de lujo en Acapulco. Según el político tabasqueño, el enriquecimiento y el poder de Romero de Champs no es responsabilidad exclusiva del PRI, López Obrador sostuvo que, gracias a los gobiernos panistas, encabezados por Vicente Fox y Felipe Calderón, el actual senador priista pudo conservar sus privilegios y expandir sus dominios. Este domingo, Grupo Reforma publica que el líder sindical adquirió en 2015 una propiedad en Acapulco valuada en 4,5 millones de dólares, la derribó y ahora la rehace a su gusto con por los menos mil metros cuadrados de construcción y la edificación de un muro de contención para mejorar la vista a la bahía. En esta nota, campañas a ML o Andrés Manuel López Obrador.